El sol cayó, la luna se alza y con ella llegan los mejores sonidos del mundo. Tus sentidos se despiertan y tus oídos solo quieren rock. Esto es Rockline. 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 Take my heart, take my soul, anything you are. Remember me, when the nights are so long and cold. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay color de piel Que haga más digna la conciencia Lo que el hombre cargará de barro su apariencia No hay idioma que desborde el alma da zapada Si hacemos el grito un estertor Que nada reclama No hay bandera que señale al cielo Nuestra procedencia Hombre, mi torre, leyenda Es tu historia lo que cuenta Si la tierra es tumba, podamos Marcharemos por la senda Donde el dolor de las armas No despierte a los que sueñan Al cemento lo fracturan Las raíces de la tierra Si en el poder construye muros Se nos tragará la selva Se consumirá el orgullo que diodera se alimenta Porque no hay furia de fuego Que someta a la tormenta Ya solo es viejo Quien pierde su inocencia Ya solo es ciego Quien vende su conciencia Ya solo es viejo Quien pierde su inocencia Ya solo es ciego Quien vende su conciencia 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 El cemento nos fracturan las raíces de la tierra Si el poder construye muros se nos tragará la selva Si consumirá el orgullo que de hoguera se alimenta Porque no hay furia de fuego que someta a la tormenta Por ahí en el valle del cauca Y ese día del estreno fue muy especial Pero queríamos estrenarla aquí en Rockline Y quien más sino el señor Andrés Ramírez El propio hijo del titán para presentarlo Y bueno Karen, ¿cómo la escuchaste? Me encantó, me encantó La verdad es que la voz de Roxana me gusta muchísimo Entonces sí ¿Qué diferencia encontraste entre Sombra Desnuda y esta nueva canción? ¿Cuál fue la diferencia que más notaste? Uf, no he escuchado la otra Así que pues no tengo la referencia, perdón Pero esta me gustó bastante ¿Llama la atención qué diferencia de Sombra Desnuda? Como te dije ahora al principio Sombra Desnuda es una canción más mid-tempo Más hard rock Más como para estar en el bar y cantarla Se tararea uno la letra fácil Esta canción es una canción que tiene los ingredientes de Kraken O sea, tiene la fuerza Esta canción Hombre Leyenda Tiene algo en la letra que nos recuerda A la prosa o a la poesía Que incluía el señor Elkin Ramírez en sus canciones Que es una poesía entre lo mítico y lo protesta Entonces uno cuando se introduce en la letra De Hombre Myth, Hombre Leyenda Encuentra esas dos características Y la relación y dice Bueno, aquí está la esencia del señor Elkin Y está la esencia de la banda Y fuera de eso, el sonido Un sonido brutal Muy heavy metal Muy fuerte O sea, una canción para volar cabezas Esta canción Hombre Myth, Hombre Leyenda Ya está en todas las plataformas Así que la gente que quiera ir a escucharla En YouTube, en Deezer, en Spotify La van a encontrar y la van a poder escuchar Diez mil veces Y aprender esa letra Porque de pronto O sea, vamos a entusiasmar a la gente un poco De pronto Ellos van a estar de gira En importantes ciudades del país Y que quita que lleguen aquí a Cali, Colombia Sería una cosa muy brutal para todos nosotros Que nos vemos a Kraken Yo creo que hace unos dos años atrás Bueno, con todo esto de la pandemia Ha sido complicado Y bueno, a cantar todas las canciones de Kraken A cantar las nuevas canciones Que es lo más importante Que el legado continúa Y la banda emblema de rock nacional Está vigente Los señores de Kraken Aquí en Rockline Estuvieron con Hombre Mito Hombre Leyenda Y bueno, ahora le vamos a dar paso A... Bueno... Siempre que viene Karen Ella viene y dice Bueno, voy a acompañar a un rato Pero voy a llevar lo mío también Así que... Así que... Hoy estamos de estreno también Aquí con Karen Y con Diego De Arian De México Y nos traen pues Su nuevo... Su nuevo single Ahí volvió Diego Diego Háblanos del nuevo single Tú que eres el compositor musical El... El... El mastermind Ahí Háblanos de qué nos trae Este nuevo single A nivel de sonido Bueno, a nivel de sonido Es la pieza más agresiva Que hemos escrito Dentro de Arian Y es una... Es una pieza que Significa mucho Para... Para nosotros En especial Si puedo ser un poco egoísta Significa también bastante para mí Porque Habla acerca de Lo que es Un ataque de Ansiedad Y depresión Y sobre todo De qué se siente Tener este Ansiedad y depresión Clínica Que es algo que yo Nunca he escondido Que tengo Pero Qué mejor manera Que Este... De atacar esta situación Que representando Este tipo de situaciones Valga la redundancia Estoy diciendo situaciones Mucho Que con una pieza De metal simpónico Y también No solo es una pieza Para decir Ey Sentimos esto También es una pieza Para decirle a las demás personas Oye No estás solo Si estás pasando por esto Hay una salida Hay una luz Al final del túnel Te entendemos De hecho En el video clip Que lanzamos También pusimos Todos los números A ayuda Que podría Necesitar La familia A alguien Y cualquier persona Que se estuviera enfrentando A esto Por su cuenta Entonces básicamente De eso trata La pieza Y nuevamente Es la más agresiva Que hemos escrito Y también hubo mucho sudor Sangre Y lágrimas Énfasis en sangre A la hora de estarlo grabando Sangre Uy Quieto con eso Bueno El asunto es que Interesante Pues el nombre lo dice You are insane Se llama la canción ¿No? El nombre lo dice todo Y pues ahora que tocas este tema Diego Y si Karen De pronto comparte Este pensamiento Realmente los problemas De ansiedad Se han agudizado Por estos tiempos O sea yo En mi tiempo Había un problema De depresión Todo el asunto Siempre ha habido gente Demente en el mundo ¿Sí? Pero La parte de la ansiedad Se agudizó De años para acá Y se convirtió Ya en una enfermedad Digamos que ¿Cómo se puede decir? Que se da mucho también Entre los jóvenes ¿No? Los jóvenes Tienden a Entrar en estos estados De ansiedad Muy continuamente Y bueno La música es una salida Es una salida interesante Para 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 esto Siempre lo ha sido Yo recuerdo que sí Que en mi adolescencia También me deprimí Todo el asunto Y yo de una Llegar a mi cuarto A escuchar mis grandes bandas Y ese era mi escape De todo O sea como quien dice Aquí está El antídoto De esta situación No sé ahora Karen ¿Cómo se maneja esto? Pues mira Yo siento que antes Era más complicado ¿No? Expresarlo Como que Aparte también No había Esa ayuda No No podías acercarte A alguien Incluso a tus familiares Porque ya ¿No? O sea te echaban Como loco Si de por sí En estos tiempos Aún sigue siendo complicado Siento que Años más atrás Pues igualmente O sea Peor ¿No? O sea no podías expresar Lo que sentías Porque Se iban a burlar De lo que De lo que estabas pasando O No sé No te iban a A prestar atención O Sí Simplemente Lo iban a dejar pasar O No No le iban a poner la atención Que Se requiere Entonces siento que Si antes Era más complicado Te digo Ahorita Lo sigue haciendo También por eso Es esta canción Porque no mucha gente Lo entiende No mucha gente Lo comprende Entonces pues Podríamos decir Karen Que ahorita La gente está más expuesta ¿No? Que la gente Expone más sus problemas Por eso de las redes sociales ¿No? En mi época En mi época Era llamar Y ve Estás en la mala Listo Ya voy para tu casa Eso era todo Pero ahora La gente expone Este problema De ansiedad A nivel social O sea Se expone mucho Y entonces Se vuelve algo Que uno dice Ey Es de cuidado Y bueno Pero aquí Llegamos con el antídoto El antídoto Es la música Así que Diego ¿Quién más? Si no tú Para que presentes Lo que sigue a continuación Que es El nuevo single De la banda Arian de México Que nos sorprendió El año pasado Gratamente Con ese lanzamiento De su primer álbum Este sería el segundo ¿No? El segundo álbum ¿No? Diego Este es el segundo álbum Y de hecho Qué curioso Dos y dos Este es el segundo sencillo Del segundo álbum De Arian El siguiente álbum Que se llama The Birds Assembly Que eventualmente Podremos saber Un poquito más Acercar eso Pero Este The Birds Assembly Es nuestro segundo disco Que va a salir El 8 de octubre Octubre Sí El 8 de octubre De este año Ya no Ya muy pronto Este Y pues sí Es un honor Para nosotros Poder presentar Esta pieza musical Aquí con ustedes En Rockline Esperando que la disfruten Esperando que no caigan En la misma demencia Que llevó a La banda A hacer esta pieza Ok Vamos a ver Esta demencia Y regresamos En este programa Que siempre es Medio demente Regresamos Conectamos tus sentidos Con lo mejor del rock El 8 de octubre ¡Suscríbete al canal! 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 tremenda vocalista nos acompaña de vez en cuando por aquí en rock line directamente desde méxico todos los músicos son muy buenos ya yo felicito tanto a diego que su compositor es componer metal sinfónico eso eso no es tan breve es una cosa que requiere conocimiento que requiere pasión y que requiere talento ya ahí no hay nada más que hacer ya no que es que yo soy apasionado no y el talento dónde está exacto nada quien requiere tiene que tener esa trinidad para que salga buena música y usted muy de buenas diego porque se encontró a tremenda vocalista aquí lo llamaremos un tipo de buenas de la vida entonces se encontró a karen y se encontró a los otros chicos que también son brutales un saludo para los demás miembros de terrem y bueno eso es para que ustedes lo escuchen ya saben pueden escuchar el primer álbum que está en todas las plataformas dangerous paradise y los nuevos signos que aparte este es el primero pero se viene otro por ahí no a karen y es este que presentamos es es el segundo así igual en spotify que pueden encontrar la versión orquestal la versión instrumental igual el primero que fue reborn igual está la versión instrumental y la orquestal entonces estén al pendiente porque si ya estamos planeando lanzar el tercero ya recuerdo que estrenamos por aquí report que fue que se venía con vídeo y todo así súper brutal igual que yo era insane bueno súper genial ya saben sigan a alguien en sus redes sociales que también los encuentran en instagram en facebook en todas partes de su canal de youtube es una banda que está en ascenso en méxico y bueno por allá en méxico salen cosas muy chéveres nos vamos a ir dando cuenta por ahí otra banda que con que está que saca algo que me encanta que se llama fugata voy a estarlos chequeando para invitarlos aquí a rockline pero bueno por ahora me invitas me invitas claro que te invito eres la anfitriona bueno vamos a continuación diego hablando de bandas que han estrenado álbumes de este álbum estrenaron el año pasado por aquí tuvimos a su vocalista cuando estábamos comenzando con las entrevistas internacionales de rockland tuvimos aprendiendo vocalista como es el señor vocalista de la banda lords of black que es nadie más y nadie menos que él quien fuera vocalista también de la banda de ritchie black no cuando se volvió a unir pues cuando volvió a reunirse para hacer como las las viejas canciones de ritchie black y está también el señor guitarrista de la banda lorso black y también estuvo por aquí así que bueno vamos a escuchar a lorso black y esta tremenda canción que sacaron hace poco extraída desde una de su más reciente álbum que es el alchemist of souls parte 2 y esta canción que es brutal que se llama what's becomes us y regresamos aquí en rockline para seguir rockeando como se ve somos tu conexión con el rock y y ¡Suscríbete al canal! 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 más heavy metal esperemos que siga por ese lado aunque más tarde Karen nos trae algo medio darnes pero bueno ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no 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 No, 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 no 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 No, no, no